DVB son las siglas de Digital Video Broadcasting, Transmisión de Video Digital. Es un conjunto de estándares y especificaciones desarrollados por el DVB Project, Proyecto DVB, que define cómo se transmite y se recibe la televisión y otros servicios multimedia en formato digital. El DVB Project es un consorcio de organizaciones de la industria de la televisión, la electrónica y las telecomunicaciones que colaboran para desarrollar estándares comunes para la transmisión y recepción de contenidos digitales. Existen varios estándares DVB que cubren diferentes aspectos de la transmisión y recepción de señales digitales, incluyendo 1. DVB-T, Digital Video Broadcasting, Terrestrial se refiere a la transmisión de televisión digital terrestre. Utiliza la infraestructura de antenas terrestres para enviar la señal digital a los receptores de televisión. 2. DVB-T, Digital Video Broadcasting, Satellite se refiere a la transmisión de televisión digital vía satélite. Las señales se transmiten desde un satélite y son recibidas por antenas parabólicas en los hogares. 3. DVB-T, Digital Video Broadcasting, Cable se refiere a la transmisión de televisión digital a través de sistemas de cable. La señal se distribuye a los hogares a través de redes de cable coaxial. 4. DVB-H, Digital Video Broadcasting, Canfield fue diseñado para la transmisión de televisión digital en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. 5. DVB-T2, Digital Video Broadcasting, Second Generation Terrestrial es una mejora del estándar DVB-T, que proporciona una mayor eficiencia en la transmisión y permite la transmisión de contenido en alta definición. Estos estándares DVB han sido ampliamente adoptados en todo el mundo y han contribuido a la transición de la televisión analógica a la televisión digital, lo que ha mejorado la calidad de la señal, permitido una mayor cantidad de canales y ofrecido nuevas posibilidades de servicios multimedia interactivos. …. V 1, V H, V, for, for, for,' a pre-v, for, for. 9. V 1, V 200 8. V 1, V H, V 1, V 2, V 2, H, V 8.